me llegó a casa este chip que yo nunca pedí no sé por qué me lo mandaron pero bueno porque no me mandan perfume mejor allá está un perdón bueno esto que tengo yo acá es caña con ruda la caña con ruda es una bebida tradicional no sé si de acá o del volga o la verdad que ya no sé de dónde vienes que se toma los días primero de agosto se toma solamente tres traguitos para que se te reinicie el software y se te alinean los chacras para que el cuerpo pueda afrontar correctamente el resto del invierno debido a que agosto es el mes más frío del año acá por lo menos en argentina la caña con ruda si o si tiene que ser artesanal fíjense qué bonita esta planta como viene adentro del frasquito la verdad que eso me encanta me gusta mucho ese detalle si o si tiene que ser artesanal si no no vale dirán qué tiene que ver la caña con ruda con el perfume del que vamos a hablar tiene un poquito que ver porque hay cierto punto de este perfume que me recuerda una bebida alcohólica licorada que es este perfume de cardón alvear un perfume que a mí me encanta que lo vengo usando ya hace un tiempito que no he visto reseñas puntuales en youtube así que decidí hacer la primera así que bueno vamos a ver de qué se trata cardón alvear acá en el maravilloso mundo de mati perfuma bueno esta es la caja en la que viene el cardón alvear por el frente y podemos ver que dice cardón alvear y sí que va a decir confort no acá dice hombre concentración o de parfum vamos a esperar que enfoque y es una caja como si fuese un cuero o algo así pero es cartón por la parte de arriba tiene un cactus bueno por los costados no tiene nada por la parte de abajo si dice lo vale y tiene los datos acerca del producto y esas cosas podemos abrirla acá y vamos a ver que dice también cardón alvear en la parte del troquelado adentro hay que tener mucho cuidado cuando saquemos el perfume ya les voy a explicar por qué viene con este troquelado ahí redondo por la parte de adentro porque cuando uno suele sacar el perfume la parte de abajo se sale suele salirse o se encorva por el mismo peso del perfume así que hay que tener muchísimo cuidado ahí ojo al piojo bueno y este es el frasquito en el que viene de cardón alvear fíjense que es como una bocha de un vidrio grueso pesado la verdad que me gusta mucho es con un color ámbar pero bastante oscuro ahí se ve un poquito más claro porque tiene la pared blanca de fondo pero vamos a ver que por el frente dice cardón alvear concentración o de parfum no tiene ningún otro detalle salvo el cap sí que el cap me gusta que tenga un cactus ahí arriba es como como si fuese metal pero en verdad es un plástico que la verdad que lo agarra muy bien tiene esa agarradera y por adentro de la tapa que hace que case muy bien el atomizador y no se caiga el frasquito la verdad que es bastante funcional hay un detalle en cuanto a este perfume dicen que se parece a vento y formen intenso la verdad que ahí no los puedo ayudar porque todavía no he probado vento y formen intense pero he visto el frasco y creo que sí como que quiere buscar a eso no por el color del perfume por la tapa por todo así que bueno vamos a ver de qué se trata el aroma de cardón alvear mientras el otro mati grababa la aproximación del envase yo me fui a afeitar cardón es una marca de ropa por lo menos acá en argentina prácticamente indestructible a veces es ropa de altísima calidad que hace un par de años yo empecé a ver su marca su línea de perfumería digamos con perfumes que los frascos son bastante similares a estos debe existir otro tipo de envase de perfumería de la marca cardón pero yo por lo menos he visto solamente estos en cuanto a masculinos la verdad que tendría que investigar bien pero de todos los cardón que probé este es el que más me gustó es el aroma que me resultó un poquito más distintivo a digamos un aroma a lo que uno no está acostumbrado a leer hoy en día así que dije bueno me voy por este y me compré la presentación de 100 mililitros como ya les conté anteriormente decían que se parecía Bentley for men intense pero acá no los puedo ayudar porque todavía no la he probado igual si se parece a esto la verdad que debe valer muchísimo muchísimo la pena bueno vamos a lo que en verdad importa que es a qué huele cardón alvear tranquilamente podríamos dividir el perfume en las tres capas es decir en las notas de salida en las notas de corazón y en las notas de fondo como salida tenemos bergamota y el granio la verdad que la salida es bastante invasiva eso sí es bastante explosiva la primera hora por lo menos al que lleva puesto esto no te le puedes acercar la primera hora que lo lleva puesto y lo digo por experiencia porque empecé a sentir bastantes personas que lo llevaban puesto así que si resulta bastante invasiva la primera hora después se retrae y empieza a salir este tema bastante lindo bastante interesante de cedro sándalo y una nota fina de chocolate que lo hace parecer como que quiere tirar a un perfume gourmand después de un par de horitas empieza a salir el almizcle el patchouli y la vainilla yo le siento también hay algo que me evoca como si fuese una fragancia con toques de cuero o una cosa así la verdad que me resulta una fragancia bastante interesante me encantó ese tema distintivo que tiene de ser rudo de ser pesado a veces también de querer tirar a lo gourmand este tema de patchouli almizcle de vainilla me encantó la verdad que me gusta mucho cardón alvear lo puedo recomendar si para temporadas otoño invierno que no haga tanto tanto frío porque el frío extremo a veces como que aplasta la fragancia y no deja apreciarla bien pero este perfume es hermoso la verdad que si se parece a vento informe intense creo que voy a tener que ver si puedo adquirir vento informe y les comento a ver cuál es mi experiencia con ambos perfumes pero este vale muchísimo la pena yo lo recomiendo mucho en argentina no creo que pase los tres mil pesos la presentación de 100 mililitros la verdad que va muy bien a mí me aguanta por lo menos ocho horitas yo me lo he puesto ido a trabajar vuelvo me baño y en la ducha se siente que se evapora la esencia del perfume así que tiene buena fijación en piel tal vez te puede llegar a durar menos tal vez te puede llegar a durar más eso bueno va en temas de piel es un perfume eso sí bastante masculino a mi parecer así que bueno si lo quieren usar las chicas pueden usarlo también pero van a oler como chicas rudas así que esta ha sido mi reseña sobre cardón alvear un perfume que recomiendo muchísimo así que ya les voy a estar contando mi experiencia con el otro perfume voy a intentar probarlo y ver pero la verdad que sí que es un perfume que me sorprendió su calidad su precio también la verdad que vale muchísimo por lo que se paga así que esa ha sido la reseña de mati perfuma de cardón alvear no se olviden de suscribirse al canal que por ahora es gratis y de abrigarse porque ahora se viene agosto no se olviden de tomar caña compruda también así se le alinean los chakras y se le actualiza el software suscríbase y denle me gusta al vídeo si es que les gusta y si no también denle me gusta así me ayudan a crecer los veo en la siguiente chau chau